Buenas noches y bienvenidos a la demostración de nuestro aparato de contención de lo que es el laboratorio de ortodoncia tila. En mis manos se encuentra el aparato de contención removible de jaule contorneado que hace nuestro laboratorio. Este aparato es altamente recomendado y está reemplazando actualmente a lo que es las placas de termoformado, las cuales ya están contraindicadas porque generan y provocan patologías periodontales. Este aparato es el reemplazo debido a que tenemos nuestro acrílico, el cual no va a generar patología periodontal y en la parte vestibular tenemos el arco debidamente adaptado tipo jaule contorneado en la parte posterior. Una de las especificaciones más importantes es que en la parte vestibular el alambre debe estar debidamente pegado en la cara vestibular a nivel coronal de los dientes. El tipo de acrílico puede tener dos, uno en media luna y el otro como este paladar completo. El que yo recomiendo es generalmente el de media luna que generalmente el grosor es de 1.5 centímetros, el cual es más cómodo, pero dependiendo del operador, la solicitud al laboratorio TILA para poder actualizarlo. Nuestras técnicas de actualizado son propias del laboratorio y se puede apreciar el brillo, debido a que nuestra cámara no es muy buena y ya vamos a modernizar, pero se puede apreciar bien lo que es el brillo. Muy bien, espero que les haya gustado. Un saludo grande, yo soy el Dr. Wilmer Rocavado, alias Balú, y nos vemos hasta otro aparato.